Ustedes, tú y Juan, Digo Juan y de 8-5-6 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a toda la gente que me acompaña por aquí, de la Basílica, Lupe, en la Ciudad de México, saludando a toda la gente que nos acompaña siempre. Ay, qué drito, el bailarín de la plaza. ¿Ya está grande? Sí. ¿Ya está grande? Sí. Bien, gracias a Dios que no esté bien. ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes, ya estamos aquí, miren. Lupita, aquí tiene ya su flor, sus flores que va. ¿Me lo enseñé? Sí, ponlos ahí. Sí. Vámonos, porque como se calminan. Viene una ofrenda aquí con Lupita. Dios los bendiga, amigos, ya estamos aquí, bendecinos. Oh, está bien hermoso aquí. Si ustedes vinieran, el día que vengan a México, que Dios los permita venir. ¿A qué va? Lo que quieran venir. Ay. Le van a tomar la foto a mi Lupita hermosa, miren. Con los ramos de rositas. Cuando yo era joven, estaba mucho los sonidos a los bailes. Cuando baila la gata a la plaza, yo cuando las vi, me adiviné. Gracias, sí. Pues fue lo que me llamó la canción. Eduardo Ramírez, aquí lo estamos cuidando. Miren, está la hermosa Isel. También ella compró un ramito de flores. Toñita también. Y vamos con boncita, ¿sabes? Gracias por estar aquí en el envío, cuando menos. Rosa Cur, Dios los bendiga. Mira, empieza a llegar la familia. La señora nos ve ahí en YouTube. Es una amiga. ¿Cómo se llama usted? Ángeles Sánchez. Ángeles Sánchez. De la Ciudad de México. De la Ciudad de México también. Miren, aquí está llegando ya la gente que viene a saludarnos. La señora también. ¿Cómo se llama usted, señora? Irene. Irene. Respeto, señor. La educación para su familia. No, muy amable. Mire, también ella viene a visitar a la familia García. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ay, señora, no se preocupa. No, no, no. ¿Cómo cree? Nosotros nos vemos todos los amigos. Muy amable. Señor, muy buenas tardes. Dios los bendiga. No, muy chiquito. Muchísimas gracias. Nos andábamos buscando. Sí, sabe que veníamos en el... Íbamos a venir en el trolebus. Sí, pero hubo un bloqueo y subimos. Espera y espera y no pasa el último tiempo. Tenemos que ir otra vez al metro. No me digan. Sí, no, no. Nos venimos. ¿Qué? ¿Me pongo? Y por eso llegamos un poquito tarde. Muy buenas tardes. Bienvenidos y gracias por visitarnos. Gracias. Ay, qué chiquito. Dios los bendiga. Por aquí es la gente que nos viene a visitar. Mire, está cercano. Bienvenido. Si no hay un bloqueo y ya no pasó, nos hemos querido regresar otra vez al metro. Sí. y bueno serles como está bienvenido por su nombre josé castillo mire más gente linda muchas gracias claro que sí no saben ustedes el cariño y el hoy se va a parar el corazón de tantos sentimientos como se llama bienvenidos bienvenidos dios nos bendiga gracias por estar aquí miren cómo están muy buenas tardes también a todos hay que darle su espacio cómo están bienvenidas cómo se llama usted cecilia hernández y claudia martínez su nieta a su hija perdón disculpen ándele no qué bueno qué bueno que no necesitamos muchísimas gracias qué bueno aquí estamos mire no sabe que veníamos en el metrobús pero parece que un bloqueo y espero y espero al último tenemos que venirnos ya ve cómo es aquí o sea no 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 es mala onda pero siempre híjole sabe que es 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 bien imposible porque hay que traer instrumentos y en el que no tenemos o sea si tenemos tenemos un mueble pero moverlo aquí se nos hace muy difícil porque no conocemos absolutamente nada aquí en la casa en la entrada aquí por la por la calzada guadalupe aquí hay gente alrededor de nosotros aquí estamos aquí estamos miren la gente que viene a ver a musical milagros se lleva un recuerdo bienvenidos sí aquí estamos por ahí a ver si entra ser que no estoy viendo los comentarios una disculpa porque estamos atendiendo a los fans de aquí de 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 méxico de méxico que vienen a visitarnos también y tenemos también nos debemos a ellos que dios los bendiga que estén por aquí que la disfruten junto con nosotros de este día tan hermoso venía bien cansado hasta el cansancio se me quitó de ver tanta gente muchísimas gracias bienvenidos bienvenidos esteban que gusto verlos yo soy su fan yo siempre los veo gracias gracias de verdad se los agradecemos enormemente gracias por venir cuanto trabajo les dio venir verdad y si pues esta esto lo hacemos hace 12 años venimos imagínese 12 años para volver pues si dios quiere tenemos que ir a ojaca el próximo diciembre finales de año a ver si podemos todavía están ver muchos pues es que son este es un gasto y luego aparte la distancia que es tan lejos yo dije en cuanto le sale el viaje no pues mire de gasolina van a ser más de 20 mil pesos como 20 mil pesos de ida y vuelta de pura de pura de pura gasolina casetas es un aproximado si entonces es caro más aparte la estancia si más aparte llegamos con una familia tenemos aquí familia allá en el estado de méxico en naucalpan y ahí llegamos siempre gracias a dios que pasa déjame sí bueno qué cosa ah borde estamos aquí en la en la bacínica y estamos este recibiendo a los fans que vienen a saludarnos no te preocupes yo te hablo en caso de cualquier algo yo te hablo primosal muchísimas gracias te lo agradezco enormemente 100% agradecido gracias a la foto claro que sí con todo gusto déjame aquí tú hijo junior junior oye agármelo quiero tomar la foto de señora conmita sí si quieres ven con la foto ya no ya no si mi hijo allá no estamos hola hola qué dice omar reyes mi hijo miren aquí está omar reyes no adivina 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 quién es chivis a la vedra ah aquí también está chivis a la vedra y omar reyes miren mira mira sí pues sí bienvenido mar pues sí al rato primero dios verán al rato cuando gusten a la casa sí gracias sí aquí andamos llegamos llegando ayer en la noche llegamos ¿sabes que no vino ahora? ¿quién vino? es pedro pedro allá está pedro allá está pedro aquí está fanny y aicel aquí está fanny y aicel hola ¿quién soy? fellowship para que se tome una foto contigo omar reyes omar reyes omar reyes no 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 lo conoce lupita sí hacia allá o hacia acá déjame nada más darle la vuelta un poquito hacia acá ¿qué vino? ¿el año pasado? ¿o este año? ¿el año pasado, verdad? sí yo ni los saludé, señores ¿cómo estás? es mi cuñado le digo, llévanme a conocerlos porque no sé cuándo vaya a ir a Chihuahua ya sé, ¿verdad? al rato que vuelva a ir su esposo a Chihuahua le trepo, ¿verdad? ahora sí, ahora sí ya no le diga que no puede ah, sí, ahí cuando oigan y que le llegue a Chihuahua fuera de su casa ah, no, claro que tiene, ahí le espero en mi casa cuando guste lo que está con el coche ¿Cómo se mueve? Es que no puedo voltearla Ah, ¿con qué? Con este Es que mire Aquí mire, en este sí se puede mover así Sí, es que a este no le sé Hola, hola amigos Saluditos, bienvenidos Una foto, Lupita, dice Omar Victoria Cobo, saluditos, bienvenida Lorena Monroy, hola, hola, saluditos Y Bombon Boncita, saludos Carmen Martínez, saluditos Lorena Monroy, hola, hola, bienvenida A ver, permítanme tantito, amigos Omar, ¿le mandan saludos aquí en el en vivo? Hola, ¿cómo sea? Mucho gusto Por aquí está Omar Y por acá está Chivis Avedra, miren Chivis Avedra Chivis, saluditos Italia Robinson, hola, hola, saluditos O sea, en llano, saluditos Sí, así que es muy bonito recibimiento Letría Herrera, saludos Y Bombon Boncita, vamos a estar una semana por aquí Si no me equivoco Nos vamos a ir Hasta el domingo En la madrugada Transcoyala, sí, claro que sí Por ahí ya lo saludé ahorita Les vuelvo a decir Nery Romo, saludos Adriana Cuga, hola, hola, saludos Lorena Monroy Es Chivis Avedra, miren Ella es Chivis Avedra Y por aquí, miren, pues Llega más gente Por aquí hay más gente Mirna Villarreal, hola, hola, saludos Marisela Santana, saluditos Muchísimas gracias Adelina Parra, hola, hola, saludos Lucy Vázquez, saluditos Y... Ah, y Bombon Boncita O sea, preguntaba que sé cuánto tiempo Íbamos a estar aquí En la Basílica Yo pensé que aquí en el Estado de México Déjeme Déjeme, le pregunto a Junior Es el nervio, ¿no? La emoción Sí, me da nervio Vamos ¿De cuánto tiempo? Ah, para quién Yo creo que toda la semana No, pero aquí Aquí, ahorita Pues yo creo que si tardamos Como otra hora y media Otra hora Ok Y Bombon Boncita, miren Pues dice Junior Que vamos a estar aquí Pues una otra hora Una hora y media más Hermelinda López Saluditos Petri Herrera, saludos De hecho No tiene mucho Que acabamos De llegar Lorena Monroy Y Manuel Martínez Saluditos Claro que sí Por acá está Chivis Gracias Le mando saludos Lorena Monroy Y Manuel Martínez Por ahí también Ahomar Le mandan muchos saludos Gracias Andrés Gracias Gracias Está así Los saluditos Y Bombon Boncita La verdad No sé Yo vengo de Chicle Vengo de Chicle Y no sé Dónde vayamos A ir Pero ahorita Le pregunto Por aquí Le comento Le comento Que ivo Claudia Seguro Saluditos Ven Alcántara Hasta Plajoma Saludos Gracias Adriana Cervantes Saluditos María Martínez Hola Hola Bienvenida Irna Villarreal Saluditos Javo Hola Hola Saludos Carmen Villatoro Saluditos Oscar Guevara Hasta Argentina Saludos Y Bomboncita Ok Sí Pues vamos a andar Por aquí Otra Hora Otra Hora y media Y No sé Qué tan lejos Este de aquí Yoli Yoli Saluditos Sí De saludos Ofe Angiano Claro que sí Por ahí Le saludó A Chivis Rosa Pérez Hola Hola Bienvenida Nelly Chávez Saluditos Claro que sí Con mucho gusto Martita Soto Saluditos Martita María Martínez Saludos A ver Dónde está Ahí vengo Si quiere Que sin que otros lugares Vamos a andar aquí Hoy Bueno vamos a estar Pues yo creo que hoy Nada más aquí Y no sé si podamos ir Pero a lo mejor mañana Al centro histórico A lo mejor en el mero centro Vamos a estar En la Plaza Mayor En el Zócalo Sí En el Zócalo Sí en el Zócalo Lo mejor ahí va Mañana lo imagino Ok Gracias Mariano Rosano Saluditos Es muy difícil Para que haya un periódico Prenda Lee Saludos Juana Leticia Saluditos Ricky Cruz Saludos Miren por aquí más ¡Bienvenida Lupita! ¡Ya vamos! Eso Miren por aquí pues Más gente que viene A saludar Y a conocer a Musical Milagro Judith Salgado Saluditos Celeste Ramírez Saludos Brenda Lee Hola Saludos Nina Martínez Saluditos Guadalupe Castro Saludos Una disculpa Amigos Sí Me tardo en Me tardo en Pasar los comentarios Pero son muchos Lorena Monroy Sí Ahorita En un ratito más Miren Creo que Me dijo Que vamos a Pues vamos a entrar aquí Y luego vamos a ir Por aquel lado también Porque Vamos a subirnos Hacia allá arriba Miren No sé si se alcanza a ver Vamos para allá Todavía A ver Permítanme tantito Amigos Marina Mendoza Saluditos Hablando Fernando Saludos Ay Permítanme tantito Amigos Es que se me Movió el estabilizador Espérenme Voy a abrir La sombrilla Le echamos Al gotecito Ay Muchas gracias Que Dios la bendiga Adriana Armendariz Saluditos Lorena Monroy Sí Ahorita En un ratito más Vamos para allá Dale Dale Dalinda Roble Saluditos Amigos Una disculpa Si se me pasaron Varios comentarios Pero ya saben Que todos son bienvenidos Es que son muchos May Albert Saluditos Brenda Liz No Lo que pasa Es que El estabilizador Le moví Pero se fue Más para abajo Jade Valdez Déjeme Pregunto A ver Si gustan Ahorita más tarde Les avisamos Si vamos a poder estar Para ponernos de acuerdo Ahí con la gente A ver si podemos ir al Zócalo El día de mañana Ahí les estamos avisando Igual de todos modos Les dejamos ahí Un recadito Por Por YouTube Y por Facebook Para si gustan Ir también ahí A la Al Zócalo Pues ahí nos vemos Si se puede El día de mañana Ok Ya les dio Información Junior Para que se vienen A tomar más fotos Amigos Sol Saluditos Está muy fuerte El sol Amigos Aquí Pero era Monroy Ándale Claro que sí Primero Dios Si pueda venir Mike Ortiz Hola Hola Mike Bienvenido Gracias Clarisa Carrillo Si mire Por acá está Pedrito Amor ¿Le abre? La La doble No abre La bien Ah ok Ahí está Ay gracias Es que está Muy fuerte el sol Si miren Por acá está Pedrito Para las personas Que están preguntando Por él también Por ahí amigos Estén pendientes A las redes sociales De Este Musical Milagro Por ahí Para que se den Al pendiente De los lugares En los que vamos A estar Isabel Saluditos No Está ahorita Atrás de mí Se fue Marta González Saluditos Isabel Saludos Miren amigos Por aquí Les trajimos Flores A la Virgencita Ahorita Este Adentro Pues vamos a ir A dejárselas A ver Manuel Martínez Si pues déjeme Le comento A Junior Por ahí Para tomar Una foto Porque Si son Algunas personas Y pues para Tener un recuerdo Con todos juntos Estaría muy bien Serena Aro Saluditos Si por ahí Una Una gran bendición Poder venir Juana Patricia Saluditos Adela Dueña Saludos María López Saluditos No se preocupe Mire pues por aquí Vamos a andar En México Toda la semana Ojalá Y Y en estos días Nos pueda venir Acompañar Estela Cardona Saluditos María Guadalupe Lara Hola Hola Bienvenida Noemí Alturria Muchísimas gracias Pati del Prado Saluditos Alejandro Méndez Saludos Miren amigos No soy muy buena Hablando Así en los en vivos Pero voy a hacer Mi mayor esfuerzo Porque todavía Me sigue ganando El nervio Aunque no lo crean Amor Perla Donato Saluditos Ayer que llegamos A México También Axel y yo Veníamos muy Fascinadas Muy como niñas Chiquitas No sabíamos Ni siquiera Dónde voltear Madre Almada Hola Hola Saluditos Luz Murguía Saludos Llegó Llegó un momoncita Ok Por ahí Saluditos Para todos Ándele Isabel Claro que sí Ofean Guyan Ok Cuídese mucho Que Dios La vendía Y espero Que todo le salga Muy bien Juan Francisco Saluditos Ir Herrera Hola Hola Saludos Roberto Galicia Saluditos Carmen González Saludos Saludos María González Claro que sí Por ahí Vamos a pedir Por todos Los suscriptores De Musical Milagro Juan y Rivera Aitsel Es nieta De Don Esteban Ándele Nelly Un saludo Por ahí Para sus chicles Que están A un lado De usted Por ahí Para su esposo Y para sus hijos Inés Vázquez Saluditos Adriana Luna Saludos Hasta Argentina Ofean Llano André No agradezca Cuídese mucho No más A ver Hermano Ahorita En un momento Más vamos a entrar Lo que pasa Es que Tenemos entendido Que no se puede Grabar Allá adentro Este Entonces Vamos a transmitir Yo creo Un ratito Por aquí A los alrededores Y ahorita Entramos Rosalinda Contreras Saluditos Miren Y aquí Se ve Mejor De frente Alecita Saluditos Fecarlate Hola Hola Bienvenida Nelly Chávez Ok Selena Ahora Si Por ahí Pues vamos a pedir Por Doña Ophelia Que por ahí En paz Descanse Por ahí Una persona Muy Muy alegre Y por ahí Que siempre Llegaba Con una sonrisa A la plaza Con encima Moreno Saluditos Mariana Gro Gorosieta Este Me comentó Junior Que sabemos Todavía Por aquí Una hora Una hora Y media Más Alienar Vendaris Pues vamos a ver También por ahí Si podemos ir Para allá No La verdad Yo no estoy Así segura A que lugares Vayamos a ir Yo vengo De Xicle Y a donde me lleven Me pego María Ruiz Saluditos Angélica Jiménez Saludos Carlos Olvera Quien sabe Eso no se dice Eso no se pregunte Alecita Andele En la mañana La prima De don Esteban Nos hizo Unos sopes Tan ricos Por ahí Traían Carne de bistec Y Traían Chorizo También Por ahí Muy buenos Con lechuguita Y cebollita Muy ricos Y muy grandes Ah Si quiere Le hablo a Julio Pero a ver si me va a contar Si por favor Adriana Armendariz Saludos Saluditos Celeste Ramírez No No vino Gustavo Con nosotros Celina Aro Si La verdad Es que Es que si Por ahí Ella Una persona Muy amable Para Ángel Por ahí Saluditos Isabel Si Así es Fue Una injusticia Por ahí Lo que se hizo Pero vamos A pedir Que se haga Justicia Por ahí Para Para la Abuelita Ophelia Y Bomboncita Ándele Claro que Sí Por aquí Le comento De hecho Yo le estoy Diciendo Ahorita En la mañana Que a ver Si podíamos Subirnos Al teleférico Ayer Era la noche Que llegamos Lo vimos Y se veía Muy padre A ver Don Esteban Dice Que si no Quieren Que si no Queremos Viajar Por el Teleférico Por el Teleférico ¿Cómo están amigos? Muchísimas gracias Por estar aquí Miren aquí está Gente que nos viene A visitar Una disculpa No podemos contestar Todos los comentarios Pues sabe que Si nos gustaría Ivón Pero No sabemos Que Cuál es nuestro itinerario No tenemos un itinerario Ya Ya bien previsto Hoy sí Hoy sí Ahorita va a venir Los primos Son los cuales Nos vamos a ir A su casa Nos invitaron Y pues Mucha gente Mucha gente Nos invita Híjole Una disculpa A toda la gente Que nos invita A todos los fans Porque Porque no podemos Ir a todos los lugares Tenemos otras cosas Que hacer Vamos a grabar Una canción Yo creo El próximo jueves En un estudio Aquí Que nos consiguió El maestro Alan Moreno De Academia Mis Raíces También para que Suscriban Allá a la Academia Mis Raíces Entonces Estamos poco Condiznosco El tiempo Queríamos regresarnos Para Para Chihuahua Lo más pronto Que se pueda Yo creo que Vamos a tratar De hacerlo Para ver si el domingo Ya estamos ahí El sábado A ver que podemos hacer Esta es una visita Relámpago Se puede decir Ustedes saben que no No pueden darse el lujo De estar muchos Muchos días En un solo lugar También por No descuidar El trabajo Para nosotros También es bien Importante El trabajo Para Colombia Yoli Yoli Híjole A todos Una disculpa No puedo Oer todos los mensajes Si vamos A Xochimilco Órale pues Muy amable Gerardo Pérez Gracias Si Aquí andamos En la basílica Muchísimas Gracias Isabel ¿Quién más está por ahí? No Están todos conectados Pero tengo Baja la resolución Del Del video Para que no me Está todo alto Y no se ve bien Una disculpa ¿Quién? Juan Juana Voladez Por aquí le vamos Que le mande un saludo Pedrito a todas Porque así en general Un saludo Pedrito Un saludo Pedrito Muy buenas tardes ¿Cómo está? Muy amable Gracias Bienvenida Siempre nos veo ¿Cuántos son ustedes? Muy amable Gracias Sí 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 Aquí estamos Ya mire Qué bueno Sí Muchísimas gracias Por venir Nos da muchísimo gusto Una mayoría enorme En el corazón De ver que Que vienen a ver Y a felicitar A Lupita Pedrito Pedrito Manda un saludo Para todos Ahí en el En vivo Por ahí para toda la gente De Muscarmelada Un saludo Para todas las damitas Con todo cariño Hermoso Sí Que yo las bendiga Saludos Ah Pues esto es un saludo Pedrito ¿Cómo se ven ustedes? María Irma María Irma Márquez Márquez María Irma Márquez Márquez También dice que nos ve por ahí La señora Aquí está la familia Me da mucho gusto Verlos y conocerlos Muchas gracias Aquí estamos hoy Estoy A su sordo Gracias Gracias muy amable Sí Gracias Los felicito Porque Lupita Tiene un oído Sí Superior a cualquiera De nosotros Yo creo Sí Sí No Muchísimas gracias ¿Cómo bien amigos? Le digo a la carita que los veo que es por en Oaxaca Yo Ah sí Yo conozco muy bien Oaxaca porque mi casa conozco a Oaxaca Pero me digo sí Ah ok Pero este Conozco Conozco muy bien Oaxaca Sí Ok gracias Gracias y gracias Y sobre todo el Tule Allí vivía El del Tule Sí Ah mire que padre Yo de ahí soy Sí El del Tule Sí Por eso que digo Señores Yo conozco el Tule Mi hermana tenía su casa ahí Pero Ya fue a mi tierra Yo soy del estado de Veracruz Muchas gracias por venir Bueno amigos pues ¿Cuánto llevamos ya? Hubo apenas los 30 minutos Pero bueno Pues aquí estamos Vamos a ir a A entregar esas ofrendas Miren aquí están las ofrendas Que le trajo Una de Es de Lupita De Toñita Y de Aizel Bueno de toda la familia María González Sí estamos muy bien Veníte Mira aquí Recibiendo a los A los amigos que vienen a A visitarnos Por aquí andamos No es la de Querétaro Sí por Querétaro Salimos Si ya es más No es salida Porque para allá es para Para Oaxaca Para Oaxaca Para el sur Sí Sí eso Ay cabrón Una disculpa Estábamos viendo el cielo Pues sí Digo que tal si ya de salida Les queda el paso Pues pasan Ayer nos invito a comer Ah muy amable Pero no es para otro lado Completamente diferente Sí nos vamos a ir Para acá Para Querétaro Y es que da lejos Sí De donde yo vivo Para que es hora y media Ah ok Y luego de aquí Para donde salimos No y el tráfico El tráfico ya imagino Sí sí Yo sé Pero qué hermoso es México De todos Con tráfico Ah sí Es bien bonito visitarlo Sí 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 es muy bonito Sí muy bonito Con todos Pues como todos Encomendientes Como todas las ciudades Ahorita todas las ciudades Están Sí verdad Ya se Ya hay mucho tráfico Ya hay mucho Problema para entrar Y luego más Uno que no conoce Nos salimos muy seguidos Sí No Casi nos íbamos De prendas Así con la camioneta Les digo Bájese Nos vamos a voltear No más que es bueno Para manejar No sé Pero Dios nos ayudó Llegamos a la casa Donde íbamos Agarramos una ruta Mal En la noche Que venían Ya vienen Entran Ya vienen En San Luis Potosí En San Luis Potosí Sí Déjame Voy a enseñarte Te agradecen Tantito Nada más No hay compromiso Amigos miren Este Para informarles poquito Aquí están Las familias Que vayan a ver Los amigos A los cuales les agradecemos No hay compromiso No hay compromiso Entonces llegó Para mí Y dijo Pues Híjole Se me vienen Los nombres De mí Luego ya lo saben Pero todos ellos Un agradecimiento enorme Esta iglesia Esta fue la basílica Durante muchos siglos O tiempo Entonces Esta iglesia Se deterioró mucho Con los temblores Se hundió Estaba completamente Hundida De un lado Si ustedes ven No está al nivel De piso Miren Se ve así De por sí El teléfono También no me ayuda Pero Pero esta iglesia Se hundió Y la restauraron La hicieron Otra vez Ya no entraba gente A esta iglesia Porque estaba Muy deteriorada Y ya Ya la restauraron Ya le hicieron Le pusieron pilotes Y de todo Mostrado Está un poquito Chueca Ya no se pueden Derredar Esta que ven aquí Esta otra Parroquia Santa María De Guadalupe Capuchinas Esta Estaba Completamente Hundida A esta si La rescataron La pusieron No sé si Alcanza a apreciar En este lado Del muro Aquí Este muro Se ve completamente Ladeado Así estaba La iglesia Y la restauraron Es increíble Lo que hace La ingeniería La ingeniería Con Con los Este Con los edificios Antiguos Miren Si se fijan Aquí Es Este callejoncito Aquí La iglesia Esa se ve Completamente Descuadrada Hacia un lado Así estaba Esta iglesia Y con Le pusieron pilotes Abajo Como unos gatos Y todo Ya ven como La ciencia Como avanza Y quedo bien Hermosa La enderezaron Completamente Esta se ve Muy enderezada Muy bien Muy derechita Los Las grietas Que tenía Ahí las Este Las arreglaron Si se fijan Aquí no se alcanza A apreciar muy bien Pero aquí En esta ventana Hay muchas Muchas grietas Ve déjame acerco Les estoy dando Un poquito El tour Para que Para que vean Como está aquí La explanada De la iglesia De la basílica Esa iglesia Tenía muchas Resquebrajadas Muchas Grietas Se agritó Muy feo Todo el mundo Pensaba que se iba a caer De hecho No la abren Porque Pues hay peligro Como prenda Luis Huerta Ahorita Me tiende a comprárselos Como no Con todo cariño Claro que si Ahorita Si hay chance Ahorita Lo Lo veo usted En el canal Verá que si Con todo el cariño Les dedicamos Este Le compramos Sus flores Claro que si Esta es la iglesia Entonces Híjole Se me pasó Como que no Le sea mucho Este estabilizador Por aquí Esta es la explanada No podemos grabar Dentro de la iglesia Dentro de la basílica Una disculpa Porque no puedo meter Ahí hay un Hay un pasillo Y uno puede Puede estar Allá adentro Y es como una Como una banda Donde puede uno Ver a la virgen De cerquitita Y va uno pasando Por los pies De la virgen Entonces Deja 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 ver Si hay una Una ofrenda Mientras dejo aquí El El teléfono A Pedrito Dejo aquí El teléfono A Pedrito Luis Huerta Una ofrenda Como esas Que le Que le trajo Lupita Son las que hay Son las que hay Aquí le dejo El teléfono A Pedrito Y voy yo rápido A comprarle Su ofrenda Luis Y gracias A toda la gente Que nos ve Gracias Muchísimas gracias Porque están Siguiendo Nuestro recorrido Aquí en México A lo mejor Mañana vamos A otro lugar Y ya les estaremos Informando Para que estén pendientes En la mañana A ver dónde Podemos grabar Aquí todavía Hay familia Viéndonos Muchísimas gracias A la gente Por seguirnos Y por venir Qué bonito Se siente De verdad Que se acerque La gente A saludarnos A tomarse la foto A decirnos Para bienes Muchísimas gracias A la gente Ya se quedaron aquí Ahorita Se las vamos a llevar A la virgencita Luis Huerta Fue el que mandó Ahorita se me olvida Me dijo Agárralo Porque voy a comprar Unas flores A un señor Que mandó Papá Que mandó Traigan una veladora No? Tengo veladora Sí Hola Chacurra Cuidado No, no, no No tenga Sí Sí Para bienes Le mando un saludo con todo cariño, claro que sí Muchísimas gracias a toda la gente que Nos acompaña por acá Le mandamos el saludo para Jade Valdés Con todo cariño también, claro que sí Muchísimas gracias por estar con nosotros Y Bombo, Monsita, saluditos, claro que sí, con todo cariño Para Elizardo Prieto Le mandamos el saludo, claro que sí, con todo gusto Para Mirta Aguirre, saludos Para Isabel, con todo cariño, también le mandamos un saludo Para Perla Donato, hasta Chiapas Para Reina de Córdoba, saluditos Nelly Chávez, saludos Lloro de Saldaña, saluditos Brenda, Liz Espíndola, saluditos Amigos, si se me pasa alguien Me disculpan porque Porque hay mucha gente comentando Manuel Martínez, nos tomamos una foto Pero ya se fue el nombre Ah, no, van para allá para la sombrita Pero ya se fueron otros fans María Martínez, saludos Hasta Nueva York para Cira Herrera, saluditos Para Blanca M, muchísimas gracias Blanca M, ok Ahí le digo a mi papá para Para comprarla, muchísimas gracias por el apoyo Chispita, saludos Soco Chupa chupa, saludos Para el Jalisquillo Le mandamos el saludo, claro que sí Con todo gusto Sí, claro que sí Te le saludo con todo gusto Adriana Cervantes, saludos Muchísimas gracias Que bueno que le guste Hasta Wisconsin Para Lucy Granada, un saludo Muchísimas gracias por el apoyo Para Tony Jiménez, saludos Amigos, si se me pasa alguien Me disculpan pero Muchos saludos Isabel, claro que sí Claro que sí, Isabel Pediremos agua para California Rosa, saludos Hasta Houston, Texas María Martínez, saluditos Lupe S, saludos Muchísimas gracias Eloisa Carvajal, saluditos A los que me faltaron Mandarles saludos Vuelveme a poner amigos Para mandarles un saludo Para Michelle Valdés Con todo gusto Le mandamos un saludo Claro que sí Alma Barrientos, saluditos Para Elce Ochoa, saludos Irene LZ, con todo gusto También le mandamos un saludo Claro que sí Marta Almanza, claro que sí Muchísimas gracias Gracias, Francisca Ramírez, muchísimas gracias Aquí está el ramito que nos pidió Luiz Huerta Es lo que hay ahí en la entrada Bájese para que lo escuchen El ramito que pidió Luiz Huerta Ahorita ahí se lo ofrendamos A la Virgen Gracias, Luis Oiga, papá Sí También pidió Esta Espérame Sí, pero O sea, en la cuestión De ustedes Por favor, por casa Papá Papá Blanca M También quiere dos veladoras Una por el eterno descanso De la abuelita Ophelia Y otra para la Virgen ¿Voy por las veladoras? Sí, va por las veladoras Mi papá Aquí ya está El ramito de Luiz Huerta Ya está ahí Ya trajo también Mi papá Nos vemos Blanca M No de nada Estamos a la orden Para Lili93V Muchísimas gracias Por el apoyo Que Dios la bendiga Hasta luego Hasta luego Nos vemos Pase la vida Muchas gracias Por el tiempo Que Dios les bendiga Igualmente Gracias Nos vemos Muchísimas gracias ¿Me lo cuidas tantito este? Sí, claro De aquí abajo Muchas gracias Dora Ortega Muchísimas gracias Saludos Toña Jiménez Aún no sabemos Aún no sabemos Si tocaremos Para ahí en la plaza A ver si alcanzamos Sí, si se alcanzamos Porque el Por decir El jueves Sí, estamos ocupados El viernes Hasta Barrio Salapa Para Para Luis García Le mandamos un saludo Claro que sí Muchísimas gracias Por el apoyo Luis Huerta Saludos Para la familia Artis Hasta Tabasco Con todo gusto Claro que sí Le mandamos un saludo Hasta España Para María Luis García Saludos No, María Luz García Perdón Saludos Hasta arriba Sí, o sea Y va un bomboncita Claro que sí Mañana nos vemos Primero Dios Por el Zócalo Con todo gusto Esperanza ve Pues ojalá Muchísimas gracias Alma Barrento Muchísimas gracias Claro que sí Saludos María López Sí, ahorita vamos a ir Nada más que para allá Adentro No, no, no dejan Que transmita uno Ese es el detalle Pero, pero sí Vamos a ir para allá Víctor Castillo Pueden hablarme amigo Un día lo esperamos Allá en la ciudad de Chihuahua Cuando guste Lo esperamos Con todo gusto Claro que sí Leticia Jaime Saludos Muchísimas gracias Rosy María Zambrano Saludos Muchísimas gracias Muchísimas gracias A toda la gente Por tomar su tiempo De estar aquí con nosotros Hasta Chile Para María Cecilia Saludos Princesa Vaquerita La verdad que Aún no sabemos Se gusta estar al pendiente Por ahí En las redes A ver A ver si vamos Mañana al Zócalo Este Para que vaya Y a qué hora Aún no sabemos María López María López Claro que sí Muchísimas gracias Igualmente Que Dios la cuide mucho Petra Saldaña Muchísimas gracias A Adriana Ponga Le mandamos un saludo Con todo gusto Por el apoyo Con todo gusto N.M. Real Sí Pues andamos acá Visitando a la familia M.E.L.T. Catarina Muchísimas gracias Por el apoyo Saludos Junior Javier Valdez Sí Se avisaremos Con tiempo Maribel Espinosa Aún no sé O sea En el centro Vamos a andar En el centro En la Alameda En el barrio chino Sí amigos Pues se gustan Mañana Mañana vamos a andar Ahí en En el Zócalo En 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 la Alameda Por la Torre Latinoamericana Por ahí Miren Les voy a poner Les voy a poner Mi número de teléfono Si quieren Para que Para que me marquen Para que me marquen Ahí va a aparecer Mi comentario Lo voy a dejar Lo voy a dejar fijado Para Para que apunten Mi número Y me marquen Pero vamos a estar Aproximadamente Como A las Como a las 12 O poco Después De las 12 N M Todavía no Comemos Todavía no Comemos Pero Pero si Almorzamos Unos sopes Riquísimos Hechos Por 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 una tía mía Para Eva González Saluditos No salió Mi número Ahorita Amigos No sé Qué está pasando A ver Si ya sale Hasta Monterrey Nuevo León Para Cheva Martínez Saludos Una disculpa No hayas visto Su Aquí están Las dos Veladoras Que te dieron Ah Si Aquí están Las dos Veladoras Que te dieron Una disculpa No hayas Estar Retirado Para ir A comprar No sale Mi mensaje Hombre Estoy poniendo Un mensaje No yo O sea No sale Mi mensaje Bueno Permítame Porque ya Puse dos Mensajes Si no No sale Amigos Para Bernadette Semerman Saludos Y muchísimas Gracias Y claro Que sí Ahorita vamos Por unas rosas Por unas rosas rojas Para Para la doña Felia Con todo gusto Luis Luis Huerta Muchísimas Gracias Y claro Que sí Ahorita Ahorita vamos Por unas Por unas Por unas flores Para la abuelita Doña Ofelia Con todo gusto Claro que sí A ver A ver Sale ahí A ver A ver Sale mi Mi comentario Ahora sí Estoy buscándolo Buscándolo Y no me No me aparece aquí Bueno pero pues Apúntenlo Hombre Mi número es 614 503 88 27 614 503 88 27 Ahí mire Para que lo vean 614 503 88 27 Este No mire un screen Ahí para Disculpe Mi impulso De borracho Ahí 503 88 27 614 503 88 25 Y más No sabemos No sabemos No sabemos Si Tizama Chihuahua Por ahí Que nos acaban Hablar De Texas Muchísimas gracias Porque siempre Nos Nos Apoya Por ahí También A Noé Olvera Muchísimas gracias Por sus Comentarios Por sus Saludos Por su apoyo A Musical Vilario Noé Olvera Y su familia Dios los bendiga Gracias Gracias Pues aquí andamos Amigos Yo creo que ya Cortámonos Para poder Entrar Para poder Entrar Ah Este Miren Pidieron aquí Rosas rojas Para doña Felia Y también Unas flores Para la Abuelita Ah Pero aquí O allá Aquí Luis Huerta Y Bernadette Zimmerman Ella que quiere Rosas rojas Rosas rojas Ok Sí Ándale pues Bien amigos Pues yo creo Nos despedimos Sí Para poder Entrar allá No pero voy Por las flores Va por las flores Oye Dile a Junior A Junior Si Dile a Junior Si quiere Bueno Oye Pedro Bueno Son dos ¿Vos jueves? Espereme porque nos están hablando A verlo aquí tantito Ahí le digo ¿Cuáles son? Buenas tardes Gracias Gracias a todos los amigos Que nos venden Muchísimas gracias Están más de 800 Conectados Se agradece enormemente Sí Yo creo todavía Nomás que cada Pues muchos edificios Aquí en la ciudad De México Se hunden Nomás que La ingeniería Los hace que vuelvan Para arriba Todo Todo Ok Sí Ya entramos Es que Llevan otras Otras flores ¿Qué era papá? Unas flores Ahí mira Ahí venden ¿Flores y qué más? De esas A ver si hay unas Rosas rojas Rosas rojas Sí Ajá Sí Nada más Sí ¿Cuántos ¿Cuántos son? Dos Dos hijo Oye Mande pa' ¿Qué le mandan A las montoneras que están con Doña Ophelia? Muchísimas gracias Híjole Discúlpenos De verdad A mí me dio mucha pena No poder asistir A los funerales de Doña Ophelia Y aquí ya le están mandando para Rosa Nosotros también aquí le vamos a pedir a la Virgen Y a Diosito con todo el corazón Que la tenga allá en su Santa Gloria Pues ustedes saben cómo estimábamos Ustedes son testigos de cómo estimábamos a la abuelita Ophelia La abuelita más longeva de ahí de la plaza Y con una energía tremenda que tenía la señora Pues desgraciadamente así pasan las cosas Pero está en nuestro corazón Y seguirá viva con el recuerdo de nosotros siempre Siempre Muchísimas gracias a todos Ustedes vamos a entrar ya a la iglesia Tenemos que Porque no podemos entrar con el en vivo Tenemos que cortar y estar allá adentro Entonces a la gente que mandó para sus rosas Se los vamos a cumplir No crean ustedes que nosotros no No vamos a cumplir Su deseo de dejarnos Por la paz del mundo y por la salud De todos nosotros De todos No, no podemos entrar con el celular Muchísimas gracias Sí, muchas gracias por Por habernos acompañado en esta en vivo Es la capital ¿Qué pasa, mi hija? Una biblia Ah, una biblia Ah, muchísimas Muchísimas gracias No, muchísimas gracias Ahí se la leemos Para Lupita Muchas gracias Dios nos bendiga Gracias Igualmente Dios nos bendiga Bye Sí, Lorena Monroy Pues hay gente que nos ha dicho Que por qué no nos quedamos Ya estábamos por salir Cuando nos avisaron Que la habían atropellado Ya estábamos por salir Cuando nos dijeron Que la habían atropellado La abuelita Y nos avisaron Ya cuando estábamos Casi arriba de la camioneta Para salir ¿Qué hacíamos? Una disculpa Si alguien se sintió ofendido Por eso No fue algo Que estuvo en nuestras manos Pero desde aquí Le mandamos el cariñoso Saludo a toda la familia De la abuelita Ofelia Y también les pedimos Una disculpa Porque no pudimos ir También Petra Saldaña Muchísimas gracias Pues es que Es parte de, hombre Es parte de Es parte de 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 lo que pasa Con la familia Todo Todo es parte de Ustedes no se preocupen Nosotros Seguimos con la frente en alto Y aquí estamos Y ahí está Ahí está la prueba De que Mucha gente se siente Contenta de venir a vernos Gracias Mari Saludos desde aquí Desde México Muy buenas Para la señora Benigna Rivera Saluditos Gracias Bueno todos Marta Valderas Gracias Muy amable Gracias Y a todos los que nos visitaron Aquí Pues sabemos Que mucha gente También no vino Porque es día de trabajo Para muchos No No pudieron venir Pero Aquí estamos Gracias Si Ay Dios mío Y el viaje estaba Así Si ese día No hombre Pues es que Y luego tenemos Otro compromiso Aquí también De parte de Con el maestro Ya le dije Con el maestro Alan Saldaña Que el jueves Vamos a ir a A grabar Un tema Para la academia Entonces Pues son muchas cosas Que se interpusieron En eso Si no ahorita Si nosotros Quisimos mucho La señora Ustedes saben En la última Un domingo anterior La llevamos en el camioncito Porque no queremos Que se mojara Pero pues es imposible Estar al pendiente De cada uno De los bailadores Aunque lo quisiéramos hacer Y más sobre todo Los adultos mayores Que llegan ahí Lauchacón Usted siempre Al lado de nosotros Muchísimas gracias De Garza Saluditas Muchísimas gracias Es un lugar El más emblemático Yo creo que hay De la ciudad de México Porque hay muchos lugares Emblemáticos Pero este Para la gente Que somos creyentes Este es el lugar Donde millones Y millones Y millones De personas En todo el mundo Quisieron estar Y tenemos el privilegio Nosotros De estar aquí Sí Muchísimas gracias Sí Dios Gracias Por comprenderlo Gracias Por tener un placer Y lo hacemos Un placer Con la mejor Intensión De 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 Sí, se lleva muy feliz, la abuelita, no, y siempre que nos saludaba, la saludábamos, la saludaba con mucho cariño, con mucho respeto, la queríamos mucho, la abuelita. Eduardo, gracias. Sí, Verónica, todos ahí a la familia, le mandamos en nuestro más sentido, pésame. Sí, gracias, mujer emprendedora. A ver si me traen ya los ramos de roces que pidieron para enseñárselos y ya ir a ofrendarlos ahí. Les digo, desgraciadamente no vamos a poder entrar con las cámaras a la basílica, pero, este, ahí estaremos. Gracias, mujer, Marcelo Villarreal, muy amable. Claro que sí, María Martínez, gracias por los dueños de todos, de todos vamos a pedir. Daniel López, híjole, sabe que los tiempos aquí, ya sabe usted que son muy difíciles, les agradecemos enormemente, mire, aquí también la gente que vino aquí a la plaza, digo, aquí a la plaza, aquí a la basílica, también todos me dicen, oiga, los invitamos a comer, los invitamos a este lado, híjole, discúlpenos, no podemos, pero hagan de cuenta que estamos en su mesa, muchísimas gracias. Sí, hay que sumar luz para la abuelita Ofelia. Gracias, ya cuando estemos ahí, le vamos a hacer un pequeño homenaje, ahí en la plaza de abuelita Ofelia. Ustedes se van a dar cuenta de todo, porque siempre que nos siguen, se saben qué es lo que hacemos, y ahí en la plaza le vamos a hacer un pequeño homenaje a la abuelita, como ella se lo merecía. Híjole, sí, María Nevares, de parte de toda la familia, ahí viene ya Junio con las juguerecitas, con los ramos para entregar su diala, para Luis Alberto también, como no, le pedimos por la salud, también ustedes piden por la salud de Lupita, les encargo mucho que piquen sus oraciones, les estén pidiendo por la salud de toda la familia, en especial de Lupita. Sí, ahí están las flores, miren, que pidieron. ¿Los hermanos se van a hacer rojo? Sí, sí, muchísimas gracias. Siempre Elsa, muy amable, gracias, de verdad, muchísimas gracias por sus aprofaciones. Gracias. Tina Listuerger, ¿no está Pedrito aquí? ¿dónde está? Aquí está sentado, aquí está sentado con Lupita. Híjole, ya me siento, porque ya ando bien cansado. Coni Perón, gracias, mi amable, bienvenida. Así es, mujer emprendedora, gracias. Bueno, nos despedimos, ¿no? Para entrar ya, para, porque ya es tarde. Muy amable, gracias. Nos vemos, pues, entonces. Ahí estamos, ya tenemos más de una hora. Gracias, muy amable, gracias. Gracias, que les suelan el botecito. Por ahí les dame, amable, gracias. Toño Jiménez, gracias. Yo soy grande como tú. Por estar aquí. Amar, le mandan saludos, Amar. Mira, aquí está Amar. Y Chivis Avedra, miren, aquí está. Así, de arriba. Es que se, 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 te digo que está muy grande. De repente trabaja, de repente. Se está ladeando, Pedro. Sí. Chivis, ¿usted no es madre ahora? No. No, todavía no. Sí, Amar, le voy a decir a Sergio que la ponga. Sí, Amar tiene ya años, ¿no? Sí, más moderador, de los primeros, creo. Sí, ya tengo. Sí, Amar, mira, ya se, ya se, ya se, ya se, yo creo que ya a los cuatro años, más. ¿Cuatro? Sí, porque usted entraba desde Facebook. Ajá. Es que están viendo aquí las edades. Ah, ok. Pero estaba ya de boca. Es que ahí, mire, ahí ya le obedece a todo lo que le haga usted. Ah, ok. Está mejor. ¿Otra vez, verdad? Sí, sí, me acuerdo de usted todavía. Agustín López, pues aquí estamos, gracias por habernos acompañado. Bueno, nos vemos. Desfíjense. Hasta luego. Gracias. Lupita, diles adiós, mi vida. Diles adiós, mi caro. Bye. Está con su radio, Lupita. Y, hombre, se me hubo con el radio. Sí, ya está ganando. No, venía risa, risa en el metro. Saludo para mi prima Berta Ramos. Ah, para Berta Ramos, que también hizo posible este viaje, ¿verdad? Bendiciones, gracias. Para mi hermana y para mis hijos, si nos están viendo. Para Sofi, para toda la familia. Es que son difíciles para todos los nietos, toda la familia. Todos los seguidores, muchísimas gracias. Nos vemos, pues, amigos. Ya vamos a entrar. Aquí están los ramos, ¿eh? Que nos pidieron. Y allá traen otros. Ah, que ellos son de Aitzel y de Fanny. Ah, ok. Sí, pero estos son los que encargaron acá. Ok. Ahí están los ramos para toda la gente. Mira, ándale, ándale, Sergio. Papi Chulo, no quiso venir, Papi Chulo. Sí. Él nomás quería venir a comer tacos, ¿eh? Sí. Ándale, después nos vemos, a mi familia. Vámonos a la basílica porque hay que hablarle al primo para que venga por nosotros también. Pedro.